hola buenas tardes cómo andan acá listo para empezar la tarde de cuentos esta tarde de cuentos esta tarde sábados de cuentos buenas tardes a todos cómo están en esta tarde fría no tan fría está hermosa la tarde hola lula cómo va hola flor hola ale cómo andan todo bien todo tranquilo qué tal la semana qué tal la semanita bien todo bien lula acá esperándolo unos mates quieren uno a ver no se pueden compartir los meses por las dudas por las dudas que se cortó y se cortó ahí volvimos hola anita cómo va me alegro flor ardua semana de trabajo flor no hola silvanita cómo va de 10 yo mate a full también bien lula hola lily hola nico yo me había acostado a dormir la siesta me levanté cantado de frío me tuve que poner el buzo y no hace tanto frío ahora revolvería el buzo al carajo ahora viste que linda blend música blend música blend lula viste que es tranqui pero a la vez tiene un poco de movimiento menos mal que se escucha hola rosita cómo estás bueno todos preparados con sus mate zungis que haces nico tanto tiempo nico tanto tiempo nico que no nos vemos desde marzo que no nos vemos hola silvita cómo va esos ojitos con corazones hola ale cómo va hola sandra hola miri hola gabi cómo va gabi está con el mate gabi hola flor bueno todos preparados con el mate para esta reunión hola olguita cómo va olguita recién decía nico que no lo veo desde marzo bueno te veo desde marzo no sé el 2000 no sé cuándo no te veo olga tantos años que no te veo tantos años un montón de tiempo sé que no te veo hola hola titino titino titín hola vero como andas verito tenemos que vernos verito tanto tiempo que no nos vemos linda música viste miriam la música la próxima organizamos baile nos organizamos lectura hola luisita cómo va luisita una vecina del edificio de al lado me ya me manda hoy un mensajito y me dice alberto después bajá que tengo un un regalito yo remanguero el tipo me trajo unas galletitas recién estuve comiendo antes de empezar acá unas galletitas de chocolate con mix de semillas riquísimas riquísimas luisa mucho hay y me trajo un paquete de cero hola ceci hola silvia cómo va se extrañan las clases nico esperemos que con viento a favor podamos empezar en agosto en septiembre esperemos que podamos empezar si todo sigue bien si nos cuidamos si nos quedamos en casa hola mar y así que bueno esperemos que sí pero que en marzo empecemos en marzo en agosto septiembre empezamos con las clases con los cuidados necesarios cada uno lleve su colchoneta eso alcohol en gel y vuelve a ver en el salón pero bueno dios quiera que así sea así nos podemos empezar a ver otra vez un poquito y dejamos las clases de zoom bueno espero que estén bien hoy voy a leer algo muy lindo que encontré en un libro de miguel ruiz que se llama los cuatro acuerdos los cuatro acuerdos toltecas es un cuento relindo es muy lindo es me encantó este estaba buscando algo para para leerles algo lindo algo que me gusta y leo un cuento y no me gusta y leo otro cuento y me gusta más o menos y no en cuenta viste cuando no encontrás el cuento que querés realmente y esto lo leí y me encantó y dije bueno lo voy a compartir con los chicos hola vale cómo estás todo bien vale con el mate vale música brasileira están pasando la música brasileira linda música tranquiliza a mí me gusta la música brasileira me encanta me encanta hola marianita cómo va marianita hiciste la meditación que te pasé una meditación hermosa hola moni cómo va hola anna hola gracielita cómo va hola silvita silvita en pesis te voy a saludar acá estamos acompañándote como todos los sábados muy bien silvia muy bien que decís mari si que volvamos a vernos y que empiecen las clases y que empiecen las clases ya van a empezar las clases y nos vamos a acordar de este momento nos vamos a terminar cagándonos de risa de todo esto hola claudia hola mami cómo va están encantados no nos saludaste esa debe ser claudia hola betty siempre te seguimos dice betty siempre yo te sigo a todas partes te gustó marian viste que linda meditación después la voy a publicar en facebook es una meditación muy linda que se llama paisaje interior que yo de vez en cuando hago con mis alumnos es una meditación guiada es una meditación hermosa de mariló lópez garrido hermosa 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 meditación es muy linda meditación todo lo que nos lleve hacia adentro nos ayuda un montón ahí te contesto betty todo lo que nos lleve hacia adentro nos hace bien a nivel físico a nivel mental y a nivel espiritual entonces el meditar como siempre hago hincapié el meditar el respirar el quedarnos quietos el escuchar linda música como esta que estoy escuchando para los que tienen cablevisión es el 943 blend música blend es linda música porque es música tranquila pero a la vez tiene un poquito de sazón como dirán los caribeños sazón betty cuando empiezan las clases mirá con viento a favor y si todo sigue bien son intuiciones mías podemos empezar en agosto a lo mejor o septiembre así que este año no vamos a poder hacer la ronda se va a tener que preparar cada uno la caña con ruda se acuerdan que ya otros años para esta época ya estábamos preparándonos para la caña con ruda que yo le llevaba así que bueno este año vamos a hacer un brindis por por acá por facebook con la caña con ruda le hicimos con gonza él se durmió en los primeros 5 minutos muy linda la meditación bueno hay que seguir insistiendo y si no no hacerlo acostado hacerlo sentado en un sillón no tenés bueno por ahí te dormí igual si sos el sueño y doblando te atorrás enseguida hola Jackie tanto tiempo Jackie hola Adriánita hola como va hola Lau surita ay que va a transmitir así que bueno después publiquen las fotos con el mate debajo de esta publicación cuando termine la cosa esta el video así los veo todos como estaban con su mate ahí está mirá dice Silvia la mamá de Fernanda Berti vende vende la caña con ruda te pasó por una buena causa le están ayudando hola Berito te quiero Berito te quiero un montón pero también hace un montón que no te veo pero inochente da para ponerse a bailar esta música así que no no linda música hola María Esther ¿cómo va María Esther? da ganas de escuchar música nada más después voy a programar alguna meditación como hago con mis alumnos esta semana el jueves hice meditación con mis alumnos por Zoom re linda vos sabés que yo pensé que iba a quedar fría rara gracias Alejandra gracias María Alejandra y no re linda que salen lindas las meditaciones viste que al no ser presenciales pensás que va a ser algo frío pero no así que algún sábado vamos a hacer una meditación o un día de semana yo después les voy a decir les vamos a hacer una meditación por más que estemos calladitos escuchando un mantra está bueno acá Jackie me preguntaba ¿cómo se prepara la caña con ruda? caña con ruda nada más le pones caña le pones caña le pones unas hojas de ruda y yo la endulzo con miel para que quede más rica le pongo un poquito de miel y siempre 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 la preparo con la intención cuando la estoy haciendo la hago con la intención de estar sano de estar bien y que toda la gente que beba de ella esté sana y esté bien siempre con mis alumnos hacemos como un ritual ¿no? cuando tomamos la caña con ruda les digo que la tomen con la intención de que cuando la tomen la tomen sintiendo que les va a ser bien ¿eh? entonces cuando preparen la caña con ruda háganla con la intención y tómenla con la intención hola Malenita ¿cómo va Male? Malena Albert ¿cómo te digo yo? Malena Albert bueno me tomo un mate más y empezamos ¿eh? porque si no ¿viste? nos come el lobo si no me decís ¿viste cuando termina? ¿este cuando empieza a leer? que alguno lo debe estar pensando digan la verdad ¿cuándo empieza a leer? está tomando mate está hablando y no cuenta el cuento nosotros estamos acá por el cuento queremos escuchar el cuento se desea el cuento es muy lindo para los que entraron recién es de los cuatro acuerdos toltecas de Miguel Ruiz es hermoso hermoso lo que les voy a leer hoy por lo menos a mí me gusta mucho me gustó mucho hola Virginia Dávila mi vecina de enfrente chilbita y hacemos yoga pum para arriba ese día tal cual con frío y si Male ¿eh? yo ni salí te digo ¿cómo vas a hacer este año sin tu caña? por eso la tienen que preparar cada uno este año y tienen que publicar su botellita empinándose la botella de caña con ruda yo me voy a sacar una foto con la botella de caña con ruda así tomando el pico nomás ¿vamos al departamento? ojalá pudieran venir ojalá ojalá tuvieran una casa grande ojalá tuvieran esas quintas ¿viste? vos podés convocar a todos los que tuvieron pero ya nos vamos a encontrar algo vamos a organizar cuando termine todo esto gracias Mari sí estuvo muy linda la meditación estuvo re linda la meditación mantra de la alegría hicimos que vamos a hacer el mantra de la alegría por acá también hola Nini mi señorita de primer grado Nini vos sabés que yo tengo acá un cuaderno no sé si en la casa de mi vieja por ahí está él de primer grado pero tengo el cuaderno de tercer grado esperen miren en la biblioteca tengo mi cuaderno de tercer grado fíjense el cuaderno de tercer grado mi cuaderno de tercer grado que lo guardo como un tesoro mirá no sé si tendría que buscar a ver si está el de primer grado pero yo en tercero no te tuve Nini tenía fotos acá adentro hermoso recuerdo hermoso recuerdo un día vamos a trabajar los recuerdos ¿quieren? de acá tengo una foto cuando era chiquito mirá justo dentro del cuaderno con mi viejo en el campo de mis abuelos ese lo llevé chiquito después me empezó a crecer la cabeza un día le voy a mostrar más cosas más fotos más cosas vamos a hacer un berenjenal con este espacio hola Adelita ¿cómo va? así que bueno ¿qué hora es? ya es hora de contar el cuento ¿no? recién me avisa el celu dice Estela ese oso sea sea si me costaba ese oso sea sea era más bruto chiquito pero bueno por suerte aprendí a leer si no hoy no podría estar leyendo los cuentos era medio brutín sí bastante prolijo Mari bueno preparados vamos a bajar la música como les decía recién es del libro Los Cuatro Cuerdos Toltecas ¿eh? y hay una parte que se llama oración para el amor ¿eh? oración para el amor quiero que lo escuchen con atención porque es muy hermoso es muy lindo tal vez un poquito largo para lo que acostumbramos con con los cuentos que vengo contando que son más bien cortitos pero es hermoso escuchen conscientes escuchen conscientes mientras toman un sorbo de mate dice vamos a compartir un bello sueño juntos un sueño que querrás tener para siempre en este sueño te encuentras en un precioso día cálido y soleado oyes los pájaros oyes los pájaros el viento y un pequeño río te diriges hacia él en su orilla hay un anciano que medita y ves que de su cabeza emana una luz maravillosa de distintos colores intentas no molestarle pero él percibe tu presencia y abre los ojos que rebosan de amor sonríe ampliamente le preguntas qué hace para irradiar esa maravillosa luz y si puede enseñarte a hacerlo te contesta que hace muchos años muchos muchos años él le hizo esa misma pregunta a su maestro el anciano empieza a explicarte su historia mi maestro me abrió el pecho extrajo su corazón y de él tomó una preciosa llama después abrió mi pecho sacó mi corazón y depositó esa pequeña llama en su interior colocó mi corazón de nuevo en mi pecho y tan pronto como el corazón estuvo dentro de mí sentí un intenso amor porque la llama que puso en él era su propio amor esta llama creció en mi corazón y se convirtió en un gran fuego que no quema sino que purifica todo lo que toca este fuego tocó todas las células de mi cuerpo y ellas me entregaron su amor me volví uno con mi cuerpo y mi amor creció todavía más el fuego tocó todas las emociones de mi mente que se transformaron en un amor fuerte e intenso y amé y me amé a mí mismo de una forma absoluta e incondicional pero el fuego continuó ardiendo y sentí la necesidad de compartir mi amor decidí poner un poco de él en cada árbol y los árboles me amaron y me hice uno con ellos pero mi amor no se detuvo creció todavía más puse un poco de él en cada flor en la hierba y en la tierra y ellas me amaron y nos hicimos uno y mi amor continuó creciendo más y más para amar a todos los animales del mundo ellos respondieron a él me amaron y nos hicimos uno pero mi amor continuó creciendo más y más puse un poco de mi amor en cada cristal en cada piedra en el polvo y en los metales y me amaron y me hice uno con la tierra y entonces decidí poner mi amor en el agua en los océanos en los ríos en la lluvia y en la nieve y me amaron y nos hicimos uno y mi amor siguió creciendo todavía más y más y decidí entregar mi amor al aire al viento sentí una fuerte comunión con la tierra con el viento con los océanos con la naturaleza y mi amor creció más y más volví la cabeza al cielo al sol y a las estrellas y puse un poco de mi amor en cada estrella en la luna y en el sol y me amaron y me hice uno con la luna el sol y las estrellas y mi amor continuó creciendo más y más y puse un poco de mi amor en cada ser humano y me volví uno con toda la humanidad donde quiera que voy con quien quiera que me encuentre me veo en sus ojos porque soy parte de todo porque amo y entonces el anciano abre su propio pecho extrae su corazón con la preciosa llama dentro y la coloca en tu corazón y ahora esa llama crece en tu interior ahora eres uno con el viento con el agua con las estrellas con toda la naturaleza con los animales y con todos los seres humanos y con todos los seres humanos sientes el calor y la luz que emana de la llama de tu corazón de tu cabeza sale una preciosa luz de colores que brilla estás radiante con el resplandor del amor y rezas gracias creador del universo por el regalo de la vida que me has dado gracias por proporcionarme todo lo que verdaderamente he necesitado gracias por la oportunidad de sentir este precioso cuerpo y esta maravillosa mente gracias por vivir en mi interior con todo tu amor con tu espíritu puro e infinito con tu luz cálida y radiante gracias por utilizar mis palabras mis ojos y mi corazón para compartir tu amor donde quiera que voy te amo tal como eres y por ser tu creación me amo a mi mismo tal como soy ayúdame a conservar el amor y la paz en mi corazón y a hacer de este amor una nueva forma de vida y haz que pueda vivir amando el resto de mi existencia amén hermoso 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 que simple y que lindo y que claro y que que a la mano que tenemos todo eso el amor hacia todo y hacia todos el amor que genero en mí que genera una energía especial el amor como decía al principio del relato hacia los árboles hacia la hierba hacia la tierra hacia el aire hacia el sol hacia la luna hacia las personas hacia los animales hace que yo me me comunique de una manera diferente con el mundo me comunique de una manera diferente con el mundo deje de ser uno para ser el todo cuando yo trato al otro como me gustaría ser tratado estoy cambiando el mundo esa energía del amor es divina esa energía del amor cambia todo esa energía del amor me transforma me transforma porque la voy trabajando dentro mío entonces yo creo que está en cada uno está en cada uno el querer transformar el querer transformarse primeramente uno mismo para luego transformar que se transforme todo lo que está alrededor conectar con el silencio conectar con el silencio de cada uno ser más simples no tener tantas vueltas no tener tantas vueltas acá dice Lau hermoso cuanto más amor das más recibís cuanto más amor das más recibís ser más simples no tener dobleces el final como es que decía haz que pueda vivir amando el resto de mi vida haz que pueda vivir amando el resto de mi vida a todo miren yo creo que uno tiene que tener una comunicación a ver este es un tema medio largo pero yo digo que la conexión con la naturaleza te transforma la mente y te transforma el estado de ánimo yo siempre recomiendo vieron que los domingos por ahí son días medios down medios para abajo para la mayoría pero si le sabés encontrar la vuelta ahí se me empezó a caer el almohadón se me cayó una montaña si le encontrás la vuelta lo podés transformar por ejemplo estás medio bajón agarrás la manguera te vas a manguerear las plantas te vas a sacar de las hojas al jardín no sé la conexión con la tierra con el agua con las plantas con el sol con el aire todo eso te ayuda un montón para que vos salgas del estado de bajón todo lo que tiene que ver la conexión con la naturaleza te ayuda un montón para que vos te sientas bien seguramente alguno lo ha experimentado en algún momento de que la mujer estaba medio así para abajo y te fuiste regaste las plantas y acomodaste y estuviste con el agua y el contacto y no hubiste en patas no te voy a decir que hoy estés en patas porque hace un frío de locos y esto se me sigue cayendo y voy a sacar todos los almohadones traten de tener ese contacto con la naturaleza traten de tener ese contacto con la naturaleza porque nos ayuda un montón el respirar por eso yo digo que al respirar que yo siempre hago el hincapié en la respiración consciente el aire es parte de la naturaleza gracias al aire tenemos vida o sea que el oxígeno es vida yo lo que estoy inhalando es vida no es que digo bueno vamos a respirar como una cosa automática viste así no el oxígeno es vida entonces la respiración consciente me ayuda a que ingrese a mi cuerpo y que toque cada célula de mi cuerpo y que yo me enamore también de cada célula de mi cuerpo ¿eh? como decía lo que les leí recién el conectar el amor a cada célula a querer a querer a cada célula a quererme a mí mismo agradecerle a cada órgano por su funcionamiento le agradezco a mi estómago le agradezco a mis pulmones le agradezco a mi sangre a mi torrente sanguíneo le agradezco a mi corazón le agradezco a cada vena que sea canal le agradezco a mi vejiga le agradezco a cada parte del cuerpo le agradezco a la piel le agradezco a la piel que me recubre es el único órgano que podemos ver y es el órgano contenedor ¿eh? entonces cuando ustedes se conectan con todo eso la vida hace esto automáticamente porque es una cuestión de hacerlo costumbre el sentirlo todos los días cada mañana cuando te levantás sentir el agradecimiento hacia todo eso a mí me pasa por ejemplo no sé que voy por la calle y y voy voy tocando así los árboles voy tocando los árboles y siento la vida en los árboles lo siento es como una caricia cada planta con su hoja seca vos le sacás una hojita seca y sabés que la planta está teniendo más vida esa conexión con la naturaleza te ayuda aunque parezca mentira porque somos seres muy automáticos nosotros aunque nos parezca mentira eso nos ayuda un montón eso nos ayuda un montón hola rosita hola rosita como va rosa desde venezuela rosa como va rosita bienvenida a ver marito que habías dicho algo y vamos solamente a lo exterior y lo más importante es el interior tal cual tal cual marito tal cual pero estamos acostumbrados a lo que tocamos exacto estamos acostumbrados a lo tangible creo en esto porque lo veo y ahí se terminó y hay cosas que son más esenciales hay cosas que son más esenciales que vienen de acá adentro y eso es lo que me ayuda un montón a poder llevar mi vida de una manera más feliz más alegre estar bien conmigo mismo estar bien con los demás estar bien con todos estar bien estar bien con todos hoy a ver había leído algo a ver si está bien no no, no, no lo había leído en otro libro que hablaba sobre la sonrisa porque acá tengo todos los libros yo me acobacho todos los libros por acá porque todas las cosas que leo me gusta compartirla con ustedes y después no quiero andar buscándolas pero hablaba sobre la sonrisa que la sonrisa calma la sonrisa cura la sonrisa ayuda entonces sonriamos más primero sonriamos a nosotros mismos a ver estemos bien con nosotros mismos yo creo que todo empieza desde casa primero tengo que estar bien conmigo mismo porque si yo no estoy bien ¿qué te puedo dar? no te puedo dar un estado de bienestar no te puedo hacer sentir bien no te puedo hacer sentir alegre si yo no lo estoy entonces trabajar sobre uno mismo primero para después salir y darlo salir y darlo la sonrisa ayuda y la sonrisa cura salgan a la calle y sonrían más a ver por ejemplo vos fijate lo que es la energía de la sonrisa o de los estados interiores vos vas a un negocio y necesitas comprar este mate y te atienden con una cara detrás y a lo mejor está a buen precio y vos decís si tenés otro y te miran con cara como diciendo ¿qué viniste a molestarme? y te sacan otro y te ponen uno más y ves que hay 20 más allá terminás diciendo bueno muchas gracias y te vas porque esa energía vos decís nada acá no vuelvo más vas a otro lugar y te ofrecen y hoy te dicen buen día con una sonrisa y cómo estás y te ofrecen toda la tanda de mates y a lo mejor están más caros pero no te importa porque te trataron bien y a lo mejor terminás comprando más cosas terminás comprando más cosas pero es por la energía del otro es por la energía del otro todos estamos unidos y todos estamos en la misma todos los seres humanos estamos en la misma y todos queremos ser bien tratados y todos queremos ser escuchados y todos queremos ser felices y todos queremos que nos sonrían todos queremos sonreír o no sé si todos pero bueno hay que intentarlo y hay que ponerle onda al día hay que ponerle onda a la vida el día es la vida en el día está el estrato de la vida a la mañana cuando me levanto nazco a la noche cuando me voy a dormir muero que hice en ese segmento de la vida que es el día a la mañana nazco a la noche muero en el día está representada la vida entonces lo que hago en el día es lo que voy a hacer en la vida entonces pensar bien que es lo que hago que genero que genero para mí y que genero para los demás que genero para mí y que genero para los demás acá dice Marito somos energía somos energía somos energía entonces generemos una linda energía para compartir con el mundo acá dice Male la buena energía se siente siempre con una sonrisa es posible sí la energía la sonrisa digamos que es es el resultado de la energía que nosotros tenemos adentro entonces exigirnos mirarnos en el espejo y sonreírnos sonreírnos a nosotros mismos ahí no sonreírnos en el espejo para ver si tenemos algo en el diente sonreír para para nosotros sonreírme a mí mismo qué pasa nada voy a ser tildado de loco y si me tilda de loco bueno el problema del otro y si no me voy al baño que es el lugar más privado que tenemos cerramos la puerta y nos sonreímos a nosotros mismos así que bueno si quieren tener esta lectura recuérdenla recuerden es en el libro de los cuatro cuerdos toltecas se llama oración del amor oración para el amor oración para el amor hermosísima es hermosísima es re linda es re linda muchas gracias Anita muchas gracias muchas gracias Silvina vibremos en positivo dice Gladys si Alicia es difícil Alberto que mal me pegó esta pandemia vamos arriba Alicia arriba mira es lo que hay es lo que tenemos mira que lindo grupo de gente que hay acá es lo que tenemos sobre lo que tenemos Ali a ver qué hacemos a ver qué hacemos suponete que estés sola bueno a ver crea una mateada vía whatsapp vía la cámara de whatsapp con alguna amiga con alguien de la familia utiliza el tiempo para vos exigitan hacer cosas por ejemplo leer leer algo lindo algo que te edifique desde acá algo que te edifique desde acá querete date un baño de agua caliente regaloneate hacete una torta agradece el techo que tenés Alicia agradece todas las cosas que tenés que tenés calefacción en este día de esta noche que se está haciendo de frío que tenés algo en la heladera para picotear agradece tus cinco sentidos agradece que tenés salud todos estamos en la misma el mundo el mundo está en la misma Ali el mundo todos los seres del planeta estamos iguales no es que 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 le está pasando en la ciudad es el planeta es el planeta entonces tenemos que tratar de reestructurarnos vibrar de una manera diferente vibrar de una manera diferente porque al ser parte del planeta de acuerdo a la vibración que tengamos nosotros es de la manera que vamos a afectar también al mundo más vibremos en positivo más energía le estamos dando al planeta y más vamos a salir más adelante más pronto vamos a salir adelante pero vibremos en una energía alta vibremos en una energía alta vibremos alto para que eso también llegue al planeta somos como a ver los seres humanos yo siento que somos como las células del planeta si las células una van para un lado otra van para el otro sonamos entonces tratemos desde lo personal de vibrar alto y por eso también creamos este espacio lo creamos para vibrar alto este grupete que se reúne todos los sábados a la tarde acá para leer un cuento compartir un mate escucharnos leernos y ver qué piensa cada uno nos ayudamos entre todos porque a ver pongamos yo soy el que está leyendo el cuento pero por ello les digo cosas que a la vez me las estoy diciendo a mí mismo no es que yo esté de 10 yo estoy de 10 como estoy de 10 les leo un cuento todos los sábados yo también estoy como ustedes con mis altibajos pero al crear este espacio yo también me estoy ayudando y ustedes me están ayudando a mí porque yo leo los leo y sé que están y me ayudan desde su energía me ayudan no es que yo estoy acá con el sabio el tolteca leyéndole a ver yo soy un simple transmisor de lo que dicen los libros y se los digo y me lo digo entonces todos nos estamos dando una mano esta es la única manera que tenemos todos de ayudarnos nos acompañamos entre todos hagamos este tiempo de reflexión que valga la pena dice Lau hagamos que este tiempo de reflexión valga la pena tal cual tal cual es así valoremos ayudémonos entre todos si ustedes ven a alguien que la está pasando mal ayúdenlo y y y bueno yo creo que es la mejor manera de colaborar con el mundo dale una mano a quien lo necesita dar como decía esta lectura y bueno les voy a leer les voy a leer primero este librito tiene por lo menos a ver 25 años yo con este librito hace 22 años que soy profe me parece 22 si me parece 22 años yo soy profe de Shoah con este librito empecé después tuve el otro pero a ver voy a elegir a alguien a ver acá la primera Alejandra Rembado me vas a decir un número del 1 al 281 Alejandra Rembado me va a decir un número del 1 al 281 a ver Alejandra Alejandra se encuentra en la sala Alejandra espero que no estés en el baño Alejandra Rembado te acordás del libro si te acordás que antes se lo leía más seguido Alejandra Rembado del 1 al 281 que número elegís elegí al azar porque era la primera que tenía en el acá en las letritas los mensajitos a ver Alejandra a ver Alejandra a ver Alejandra le doy tiempo porque esto viste que viene como un cosito de delay no sé ahí está mirá ah Gladys Rizzo 187 bien a ver 187 Gladys Rizzo mientras esperamos Alejandra 187 dice 187 trata de vivir constantemente buscando estudiar y aprender cosas útiles y provechosas para ti y para el prójimo ahí salió Alejandra Rembado cuando dejamos de aprender y de progresar comenzamos realmente a morir aprende lo más que puedas en todas las ramas del saber para iluminar al máximo tu espíritu aprovecha todos los minutos para aprender y para aumentar tus conocimientos aprovechar el tiempo como decíamos recién crear inventar hacer cosas que nunca hicimos y que nos gustan ¿eh? Alejandra Rembado te estábamos esperando Alejandra Rembado acá Pini dice acá te dice el 57 57 Ale a ver después voy a elegir a otro 57 no te canse jamás de hacer el bien cada vez que nos detenemos nuestra alma comienza a experimentar la rigidez cadavérica el alma inactiva muere de tedio y cansancio a ver espera que me perdí y cansancio no dejes que tu espíritu se sumerja en la inacción vive alegre y entusiasta y emplea todas tus fuerzas para el bien el amor distribuyendo cariño a los que te rodean en la vida muy bueno muy bueno 11 dice Mirta Croce mi vieja a ver 11 que dice el 11 11 aprende a descansar tu mente mira que justo la mente cansada no puede pensar bien descansa tu mente haciendo ejercicios de higiene mental para conquistar cada vez mayor energía y vigor el cerebro cansado turba el pensamiento y el pensamiento es la mayor fuerza creadora que existe sobre la tierra da reposo a tu cerebro para poder pensar con acierto y con alegría escuchaste Mirta Croce Viviana Nardón el 33 esto parece que estuviéramos levantando quiniel me van a meter en cana Viviana Nardón el 33 provincia nacional Vivi empiecen a tirar números el que leo leo 33 diga 33 no te dejes impresionar por los sueños esto podría llevarte extravagancias vive pensando en cosas buenas y tus sueños serán hermosos y buenos si soñaste algo que luego resultó ser verdad acéptalo con simplicidad pero no te dejes llevar por interpretaciones supersticiosas mira siempre el lado bueno de las cosas tal cual a ver quién me sale Julia Ortiz el 17 a ver para Julita que salió la madre de Juancito el mejor profesor de Zumba de San Nicolás Juan Vigo a ver Julia aprende a ah pero cuál dijiste vos el 17 el 11 estaba diciendo me parecía que ya lo había leído aleja de ti el veneno de la lisonja no creas en aquellos que te elogian sin motivos prefiere oír una crítica honesta a un elogio vacío la crítica a nuestros actos puede ser la voz de alerta de que necesitamos corregirnos el elogio fácil nos perjudica y nos ilusiona y no existe nada más frágil que una persona ilusionada con respecto a sí misma crecer cada uno crecer por sí mismo escuchando sus propias voces escuchando nuestras propias voces Vero Bosco ese es el que leí 2.17 mira el 17 Vero Shaki 2.50 lotería del provincial Shaki 2.50 a ver el 2.50 lee un poco más aprovecha tu tiempo no dejes que la ociosidad alimente tus pensamientos porque estarías perdiendo un tiempo precioso que no recuperará jamás lee un poco más la buena lectura alimenta el entendimiento y controla las emociones el libro es un amigo discreto que no se impone a nadie y solo habla con nosotros cuando tenemos la voluntad de hablar con él lee más y haz del libro tu mejor amigo tal cual el leer es una buena herramienta no solamente para cultivarnos sino que también nos ayuda a reflexionar libros yo digo en este sentido el libro a ver cuando hablamos en yoga que yo digo trabajamos el cuerpo la mente y el alma el libro un libro espiritual nos ayuda un montón a alimentar nuestra alma es la única forma que tenemos de llegar al cuerpo lo alimentamos con alimento con ejercicio con estiramiento con buena alimentación estamos nutriendo a nuestro cuerpo como nutrimos nuestra alma con una buena lectura espiritual con una buena lectura que nos haga bien que nos haga pensar que nos haga sentir a eso se refiere leer un poco más el último 285 dice Pini no Pini es hasta el 281 el último vale ascuaga el 7 este es el último es bueno y el de la U6 6 y 7 vamos a leer que son los últimos y después les leo del otro y ya vamos redondeando la reunión porque chica tiene que hacer la comida ustedes o no hacen la comida son vallita 6 y 7 vamos a leer el 6 el 7 leo el 2 porque justo están consecutivos 6 resuelve tu problema tienes mucho tiempo si te propones reformar tu vida mejorar tus actos terminar definitivamente con tus flaquezas comienza pues a partir de este momento no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy ciertamente que no puedas resolverlo todo de la mañana a la noche pero comienza ya el 6 y el 7 que es el último el último es el 7 ya en camino sigue avanzando si todos te abandonan sigue tu marcha si en tu derredor crecen las tinieblas existe una razón más para que tú mantengas encendida la pequeña llama de tu fe no dejes que esa luz se apague para no quedarte en tinieblas ilumina con tu luz las tinieblas que te rodean que bárbaro ¿no? es el último y está muy relacionado con lo que veníamos leyendo ¿no? con lo que les leía al principio de este libro la luz que todos tenemos adentro esa luz del amor ¿eh? la luz del amor que tenemos que trasladar a donde vayamos ¿eh? a donde vayamos tenemos que trasladar esa luz entonces no dejes que esa luz se apague la U no esperes que esa luz se apague siempre encendela ¿viste cuando estás haciendo un asado que querés que no se apague la llama y le das con el diario y le haces ahí ahí la llama se levanta entonces con las actitudes de cada uno de nosotros podemos elevar esa vibración podemos mantener ese amor y esa alegría y toda esa energía que está a nuestro alrededor mientras estemos pasivos quietitos así pobrecito de mí y demás no pasa nada se va apagando cada vez más si me quedo así quietito no voy a generar nada de nada de nada me voy a ir enfriando se va a ir apagando mi luz se va a ir apagando mi amor se va a ir apagando mi alegría voy a encontrar tristeza en todos lados entonces mientras más bajo vibro más tristeza voy a encontrar porque es lo inferior voy a encontrar tristeza mientras más alto vibro más cerca del sol más cerca de la luz entonces traten de vibrar alto para no tener frío y para no trabajar sobre la tristeza y el miedo sino que generen energía que los eleve que los eleve y estén cerca del sol estén cerca de la luz y estén cerca de Dios ¿eh? trabajenlo desde ahí pero a partir de este momento ¿eh? a partir de este momento de ahora de ahora sábado 7 de la tarde a partir de este momento empiecen a trabajar otra energía prendan todas las luces de su casa mi vieja me caga pedo porque voy a la casa y le prendo todas las luces pero no me importa yo por ejemplo los fines de semana prendo este no sé si vieran el departamento está lleno de lámparas no me importa después le pagaré total no voy a ser más pobre ilumínense pongan música prepárense unos mates ricos hagan una torta no sé escríbanle un mensaje a esa persona que hace mil años que no saben de esa ahora tenemos las redes se conectan por las redes con quien quiera hagan todo lo posible por estar bien vibren alto vibren alto para estar cerca del sol para estar cerca de Dios bueno y ya nos vamos despidiendo con este librito este no tiene números acá no nos van a confundir que estamos levantando quiniela a ver este es al azar dice detrás de un evento negativo hay una sombra cuando la quito se abre una puerta de luz una lección que yo puedo aprender en mi vida hoy vuélvete un aprendiz y sal del papel de víctima bárbara detrás de un evento negativo hay una sombra es lo que decíamos recién cuando uno vibra alto está vibrando con las sombras con la frieldad con la tristeza al vibrar alto salgo del papel de víctima porque nadie es víctima porque nadie es víctima de nadie nadie es víctima de nadie así que salir del papel de víctima el último y nos vamos y nos vamos nos vamos a vibrar alto a ver hoy estoy como trabado para leer para poder recuperar nuestra conexión con lo divino y la paz interior debemos regresar a nuestra verdadera esencia y saber que ya lo tenemos todo dentro de nuestro corazón hoy comienza a existir en una realidad de confianza e inspiración la cual a su vez nos trae todo lo que es perfecto para nosotros a cada momento vibrar en una realidad de confianza e inspiración vibrar está todo relacionado con lo que veníamos hablando vibrar desde la confianza y la inspiración todos somos iguales chicos pueden ser igual a Miguel Ángel a Roden a cualquiera todos somos iguales y podemos vibrar alto y podemos ser grandes artistas de nuestra vida generen su propia energía vibren alto desde hoy desde este momento empiecen a vibrar alto siéntanse los mejores porque son los mejores porque somos los mejores y salgamos del papel de víctima salgamos del pozo salgamos de de todo lo que nos hace mal ¿eh? y nos vamos escuchando música brasilera tranquilo que tengan un feliz final de sábado los quiero mucho eh buen fin de semana feliz domingo para todos que tengan una linda semana vibren alto vibren alto ahora pónganse a escuchar linda música dense un buen baño pónganse ropa como para salir vístanse de blanco mirá a propósito parece que me hubiera vestido de blanco vístanse con colores claros y brillen brillen les mando un beso nos vemos la próxima el próximo sábado en Te Cuento Un Cuento Bye Bye Gracias.